Nosotros, los residentes del Parque Residencial Paraíso Plaza, estamos siendo invadidos por habitantes de la Cota 905, específicamente en la parte sur de nuestro edificio, en la avenida Juan Blanco. ¿Qué sucede? Nosotros estamos rechazando y defendiendo al mismo tiempo nuestros espacios. ¿Por qué rechazamos a la invasión y defendemos nuestros espacios, que es la propiedad privada? Ni un metro le vamos a ceder a esa gente que son invasores de oficio, porque no es por necesidad. Ustedes van, suben a la Cota y esa gente tiene viviendas hasta con ventanas panorámicas. ¡No hay invasión! 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 ¡No hay invasión!